Hoy celebramos el Día de los Humedales y queremos hacer mención especial al conjunto de saladas que se encuentra en el término municipal de Chiparana, un entorno único que deberías visitar. Sus saladas se integran dentro del paisaje típico del Bajo Aragón. Los cerros, ocupados por matorrales, pino carrasco y coscojares, interrumpidos por cultivos de secano, rodean esta lámina de agua de gran singularidad y valor ecológico, única en la península ibérica y en Europa Occidental. Las saladas destacan por disponer de aguas salinas permanentes y profundas. El conjunto endorreico, sin salida de agua superficial a través del río, está formado por seis cubetas y comprende la salada de Chiprana, la salada de Roces, el Prado del Farol y otras tres pequeñas cubetas. La vegetación se dispone en función de su tolerancia a la salinidad. En las playas próximas a la salada se instalan las alicornias, a las que le suceden orlas de sosa. Algo más alejadas aparecen los limonium y tomillos, que dejan paso al albardín, romero, tomillo, genista y algún que otro tamariz. Las aves acuáticas están representadas por tarros blancos, chorritejos, patinegros, ampullines, cigüeñelas, patos colorados y fochas comunes, que no quitan el ojo al aguilucho lagunero siempre inquietante. Saladas de Chiprana, un espacio natural donde conocer cómo comenzó la vida en el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!